Hola nequitas y nequitas, soy Saneco y estamos jugando al Mario Luigi Paper Jambros y bueno, nos vamos directamente al castillo Que si no recuerdo mal Por aquí, o ya no Si, podemos ir por aquí, ¿verdad? Vale Pantalón cómodo Es solo para ver que había por aquí, ¿vale? Ahora, ya nos vamos para otro lado Bueno, matar a estos Goombas pues como que en mucho sentido no tiene Así que no vamos a perder tiempo A ver, y el pantalón cómodo que tiene Bueno, esto es brocha estrella, es pantalón estrella con cada golpe Buah Pantalón cómodo Vamos a intentar ataque un 20% A ver Pantalón cómodo me va a dar la defensa pero aumenta la velocidad A ver, es que siempre me hago lo mismo Nada, prefiero utilizar los guantes estrella Y... Y esto va a tratar de volverme tu defs cuando te comes un champiñón Mmm... Meh Creo que cogemos esto Aumentar las 5 puntos, las características estas Vale Nos vamos para el castillo Ay, Dios mío ¿Qué me espera aquí? Es horrible Un verdadero desastre ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No te pongas histérico Obviamente la situación ha afectado demasiado a mi amigo Déjame que os explique lo ocurrido Y, por favor, nada de pulsar el botón R, ¿vale? Esto es importante Qué cabrón, cómo lo sabe Resulta que salí a dar mi paseo diario por el monte Friolero Cuando de repente Ah, sí, como salí desde la nada Vi pasar a dos Bowsies Con dos princesas, nada menos ¿Dos Bowsies? Así que las princesas ya no están en el castillo de Bowser Se las llevaron al monte Friolero Ah, es verdad ¿Quién iba a decir que papá también tiene una casa aquí? ¿Qué vistas tan chulas? Hola, tú ¿Has visto el cartoñeco que hay ahí abajo? ¿Se parece a nosotros? ¿En serio? Vamos a verlo Estas siguen con la misma jaula, eh ¿Dónde estamos? ¿En la cima de una montaña? Y de un castillo Un castillo un poco pequeño Por lo que se ve Por lo que me estoy congelando Al menos estamos juntas y podemos charlar ¿Entonces sencillamente te gusta conversar? Ay, pero qué pregunta Claro que te gusta Si después de todo tú eres yo Me pregunto ¿Dónde estará Mario? ¿Y Mario de papel y Luigi también? Claro Si tu Mario es realmente como el Mario de mi mundo Estoy segura de que ambos están bien Son muy competentes, ¿verdad? Sí, y de lo más solidario Especialmente con Luigi Que al pobre le ha tocado ser Luigi Eso es muy cruel Bueno, Luigi hace todo lo que puede Pero... Eso es muy cruel Pobre Luigi Bueno, yo tanto lo entiendo Pero me da que no No sé Es que de repente Cogen el siguiente juego de Mario Y sacan a Peach Sin vestido O sea, un traje Pues vaquero O sea, y lo que sea Y el pelo corto El pelo cortado Va a ser muy gracioso Y mucho hate se va a generar Estoy aburrida de este sitio ¿Se te ocurre de qué otra manera Podríamos llevar el cabello? Bueno, a veces me hago una coleta Es más cómodo para hacer deporte Pero no es un gran cambio Sí, es verdad Cuando salen los sports Pues lo tiene más recogido O tal vez podría alisarlo más O teñirlo de morado Todo esto suena muy bien Pero ¿alguna vez has pensado En cambiar de vestido? Bueno, este es uno De mis favoritos Y como decía antes El rosa va muy bien Con el tono de nuestro cabello Pero siempre me he preguntado ¿Qué tal me sentiría El color terracota? ¿Terracota? ¿Ese no era un bicho Que había por aquí? Sí, tenemos que darle Un poco de variedad A nuestras vidas Están los Goombas Y nosotros Cotillando la conversación Cuando salgamos de aquí Organizaremos un desfile Para presentar Nuestros nuevos estilos Ay, me encanta la idea Tengo un armario Lleno de tiaras Que nunca he usado Yo también Por favor Mirad los otros Se han enamorado Me parto Entonces los princesos Ya no están en el castillo Eso es Los Bowser Se las llevaron a Villa Bowser En la cima del monte Friolero ¿No es increíble Que el tipo ese Tenga una villa? Ese canalle Es más perverso De lo que nos imaginábamos ¿Qué le pasa? Se me encojo el corazón Solo de pensar En nuestras pobres princesas Que en realidad Tú tienes una Todas de papel Tienen otra Pero no es que tengas Tú dos ¿Vale? Las tendrán allí Encerradas Presas de almidio Y muertas del frío Con lágrimas congeladas En sus arrojadas mejillas Y mientras Esos dos mocosos Estarán allí Quejándose De lo mucho Que se aburren Bueno eso sí Es verdad Que destino tan cruel No podemos permitirlo Ese Bowser Es lo peor de lo peor Como os podéis imaginar Los únicos Que pueden rescatar A las princesas Son Chicos ¿Dónde estáis? Es que no hay quien Te escuche macho Pues eso Que será mejor Ir directamente A la montaña Para llegar Al monte Friolero Tomad el camino Que cruza el bosque Hacia el norte Dad prisa Nuestro futuro Está en vuestras manos Esto sí Bueno Vais a necesitar Un cartoñeco Id tirando Hacia la montaña Que yo ya os alcanzaré Con el cartoñeco ¿No? O sea No es ningún problema Últimamente he estado En bastantes aventuras Así que cuento Con los recursos Para esta situación Ya que maja Nos vemos en la montaña No temas Mi amada princesa Este Toad Nunca te abandonará Madre mía Ah Sí Casi se me olvida He oído Que en las tiendas Del Castillo Hay productos nuevos Vamos a echar un vistazo Antes de irnos Cierto Bueno ya que me dices Que lo habéis renovado Creo que era por aquí Y este Toad ¿Qué me lleva? Champiñones a domicilio Ah hola No veis como estoy desarrollando Los músculos de mis brazos Desde que reparto champiñones Por el reino Con lo pesados que son Estos sacos Es como ir al gimnasio Tengo que asegurarme De que llevo el número Correcto de champiñones 10, 20, 30 ¿Cómo puede ser? Creo que se me ha perdido Un champiñón ¿Qué bronca me va a echar el jefe? Te damos uno ¿Cómo dices Mario? ¿Que me vas a dar el champiñón Que he perdido? No En realidad es uno mío Que yo te doy Pero vale Muchísimas gracias A ver si me van a salir las cuentas Por favor Acepta esto como muestra De mi agradecimiento Es de mi cosecha personal Champiñón vida extra Gracias Muy majo He intercambiado un champiñón normal Por un champiñón de Oh cartas Ah la tienda de equipo Vale Bueno ¿Qué podemos vender? Las botas básicas Martillo no Pantalón cómodo Esto hemos dicho que lo vendemos Y nada más Guantes Y esto Brocho estrella Lo vendemos El otro lo vamos a dejar Por si acaso A ver Comprar Super botas Me baja Ah pero A este le suben Pues compramos Super botas Vale Super martillo Este Este yo creo que Lo que hacía era Caer una Una bola Si no se lo equipamos A Mario Vale Super pantalón Equipar Es que se lo equiparía A Mario Pero Me baja la velocidad Aunque Me sube la defensa Ah no Bueno Guantes recarga Guantes de carta Vida Recuerden tu vida Cada vez que Eres una Carta Aumenta un 10% El exilio de la vida Aumenta Aumenta tus puntos De bigote A ver A ver A ver Cartas El de ataque Esto es el de Reducir al enemigo Que Cartas Tampoco es que Me hagan Bueno Si hacen falta Pero Casi no las utilizo O sea A ver Lo que iba a decir Menú Equipo Es que Martillo Luchador Super Martillo A veces Deja caer Lo que pasa es que Me baja un poco El Estaría bien Pero es que Necesito Es que no sé Qué hacer No sé No sé Qué hacer Y bueno A ver Has dicho que Tenemos que ir Al norte ¿Vale? Pues por aquí Desde luego Que no es para el norte Y a ver Para el norte Vale Ya sabemos Dónde tenemos que ir Esto Esto de la flechita Es muy útil ¿Eh? Porque no Vamos a ver Vale La ha pisado Luigi Pero es que Me estaba persiguiendo Vale Y ahora A Mario Por favor O sea No te quites vida No ¡Ah! ¡Madre mía! No hay nada Para recuperar ¿Verdad? No va a haber nada Joder Como está mareado Siempre me tiene que pasar algo En serio Siempre 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 me pasa algo Ahí va Me ha quitado Me ha quitado Joder No hace más que quitarme papeles No es justo Un montón de monedas Esto 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 No hay quien lo entienda La verdad A ver Tengo aquí Bueno Aparte de cubitos De estos Que solo me dan Una moneda O sea De una en una Vale Me dan cinco Pantalón luchador A ver Y por aquí No sé dónde voy a dar Bueno Esto es como Para dar la vuelta ¿No? Entiendo Con este Cachito de salto O sea Casi Casi no hace falta Hacer esto Vale Aquí tenemos Para curarnos Y este Bogor A ver si A ver si Están lo consigo Bueno Oh Más brillantes Vale Vale Bien Bueno Uno de los Topitos A la porra Topo Monty Fuera También Venga Este Dicho Recupera Más Papelitos Madre mía No No A la toma Bueno 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 Sí Siempre Le tiene que Pasar algo ¿Vale? Siempre Supongo que El ataque Haya Vuelto a Bajar Uff No Está Muertísimo Vale Recupero Un papel Pero Están Todos Muertos Dobles Los Dobles Oye Aunque me curan Menos ¿Verdad? Jolín Vamos a ver ¿Cuántas vueltas tienes que dar? Bueno Easy Intentamos cargarnos este bicho ¿Pero cuántas veces ataca? ¿En serio? Vale Otro más Ahí va Ahí va Vale Uff Es que lo odio Estoy pensando No Venga Vamos a resucitarles ¿Vale? Vamos a resucitarles Y por favor No los piséis Bien Uff Lo hemos conseguido Oh Una carta Si bueno Me das Me das una carta Pero que Bueno Bueno pues nada Luigi sube de nivel También Y el Mario de papel ¿Verdad? Si Este como no habla El pobre Vale Y bueno Hemos gastado champiñones Igual tenía que haber ido Es que soy retrasada Igual tenía que haber ido a O sea Tenía que haber comprado Cuando he estado en la tienda Porque he estado en la tienda Tenía que haber comprado ¿Cómo se dice? Los Los champiñones Creo que hay que estar en el círculo ¿Verdad? A ver Bosque encapotado Ey ¿Eso qué es? Una plantipiraña ¡Socorro! Se lo come Un momento ¿No habíamos acabado ya con este tipo? Sí Pero no era de papel O sí Será breve Así podéis empezar a rescatarme En unos instantes Tengo tantas ganas como vosotros De acabar con esto Pero por favor No ignoréis mis palabras con R Bueno al grano Pulsar R para avanzar rápido Si ya habíais derrotado La flora por niña Pero este es el flora Piraña de papel O sea Un personaje del todo diferente Alguien tiene que poner fin A esta locura Está lloviendo monstruos de papel Y los todos vivimos En un pánico perpetuo ¿No os parece terrible? El reino de champiñones Estaba pasando por la peor crisis De su historia ¿Y quién mejor para hacer frente A esta situación Que los dos Marios Armados Solo con su propio valor Bueno Su valor y sus martillos Y sus botas No te lo pierdas A su lado Luigi Lo sigue en silencio Con su rostro convertido En la misma imagen De la determinación O del miedo Que a veces es fácil Confundir ciertas emociones Bueno que me voy por las ramas ¿Logrará nuestro héroe Salvar una vez más Al reino champiñón? ¿Y qué pasará conmigo? ¿Qué sorpresas le deparará El vecino a este humilde Toad? Fuera A la porra Ya no te quiero Esto gracias Empezaba a pensar Que nunca acabaría su historia Pues nada Oye Vos de flora piraña Yo siempre las he llamado Plantipiraña De estas No 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 empieces No No empieces Esto Puto Chitao A ver Va a seguir Más veces No A ver Entonces Subimos el ataque Con la mierda De las cartas ¿Vale? Subimos las monedas Aquí Aquí tiramos de todas las cartas De una vez ¿Qué hace? Ah vale Aficionado a las cartas Y la última Vale Nos aumenta la defensa Igual es mejor la de Reducir Defensas Y cosas de esas Bueno Espérate Hacemos un ataque Trío De estos Comenta Trío Esto Si no recuerdo mal Era muy difícil Había que subir Muchos metros A ver Venga Venga Bueno 1700 1700 Y poco Y ahora Hacerlo bien Vale Un excelente 84 Me parece que he quitado Se me hace poquito La verdad Es que se me hace muy poco Pero bueno Buen golpe Y a ver Como es de Es de papel La flor de fuego Le va a hacer mucha pupa Pero vamos Muchísima Va a ser crítico No es por nada Pero Si os fijáis Las que están En el tiras En el suelo Están tiradas En el suelo O sea que volverán Vale Ya lo he pillado ¿Esto qué es? Inflija 10 puntos de daño Están los enemigos Tres veces Vale Es que ¿Veis? Las 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 papeles Bueno Hacemos daño A este Están tiradas En el suelo Ya solo queda Esta La antipiraña Me he quedado Me he quedado un poco pillado Un poquito más Bajo Pero bueno 1704 1703 Me parece que eran Pero vamos El daño es muy parecido ¿Vale? Sigue siendo Un excelente Pero Más en el comentario No es por nada Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánta vida tiene Este bicho? Ahí se ha quedado Como uno ha pillado ¿No? A ver ¡Ah! Fuera Vale Están todos tirados En el Este No lo entiendo No No lo entiendo Muy bien No entiendo Muy bien ¿Qué hay que hacer Con este bicho? ¿Vale? ¿Qué tengo que acabar Con los papeles De abajo No entiendo No le hago daño O sea Daño no hago Entonces No tiene mucho sentido Que le ataque Vale ¿Vienes otra vez? En serio No te entiendo De verdad Vale Esto no funciona Muy bien Porque le están Los caparazones En O sea Los papeles Aunque están tirados En el suelo Están bloqueando La El caparazón Ah A ver La plantipiraña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Creo que va por Luigi Ahí Ahí te quedas Tumbado ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¡Ajá! Te he pillado ¿Eh? Te he pillado Eres tú La que se está levantando Te he pillado ¿Eh? ¿Así te gusta esto? Vale La buena No se ha ido Debería de curarles De vez en cuando No es por nada Vale Es que esto A ver Igual mejor Por ejemplo Darle un jarabe Al pobre Luigi Bueno Son veinte La verdad es que Daba para más Pero bueno Bueno Este Dime que una hoja Se va afuera Por favor Pues no Eh No No Vale Una hoja afuera Va por Mario ¿Vienes otra vez? Sí Viene otra vez ¿Vienes más? No No viene más Nada Vamos a tener que saltarle ¡Eh! No es por nada Pero he saltado bien ¿Vale? Vale Todavía queda Una por ahí Vale Se ha enfadado Y esto no me gusta Eh Perdón Nada ¿Más? No Ya no hay más Entonces es la de ahí arriba No me digan más Ah no Es la de abajo Ah Que cabrita Que cabrita Si que eres tú Eh Que aunque estés ahí tirada En el suelo Y seas papel Te estoy viendo Total 74 Bueno Otra vez a quitar los papeles Madre mía Ah no Espera ¿Cuál se va a levantar? Oh Dios mío No se levanta ninguna Vale Y he perdido Completamente La cuenta De cuál es Uff Vale A todos Pues Si no le veo Pues a todos Ahí va No se cuál era Y creo que no lo voy a saber Bueno igual si sale ahora A ver Vale si Ya sé cuál es Si bueno Pero es que así No lo sabes Madre mía Esto es como Los de antes Ah Vale Ya lo he pillado Se van tumbando Ay no Esto no me lo hagas Por favor No Vale Se han quedado los dos ahí Por favor Vale Champiñones Vidas extra Me vas a atacar ¿Verdad? Si me va a hacer lo mismo Otra vez Uff Que complicado Va a estar esto Más Madre mía Ah No es justo Lo he hecho dos veces Bueno como solo va a ir a por el Paper Mario Vale Le he dado pero no sé cómo Ya Vale Muy bien Me quedan cuatro Pero cuatro dobles Me refiero A ver si le puedo atacar alguna vez Vale Parece que sí Vamos a atacar a este bicho Igual Igual tenía que haber aprovechado A curarme Pero bueno Como me va a matar Igualmente Eh Yo creo que sí Voy a aprovechar Bueno creo que había Frutos y tal A todos Venga ¿Por qué no? Va a ver ¿Qué vas a hacer? Esto es fácil Esto es fácil O sea Cuando hace eso bien Pero cuando me hace Lo del ataque ese Que va por detrás Eso no me gusta Nada ¿Cuál será el bueno? Ah Vale Madre mía Era hora Bien Bien Pantalón de colección Uy Ha subido un montón Pero no es suficiente Ya está No hay No me decís nada Ni felicidades Ni nada de eso Madre mía Que sosos No me dan ni las gracias Maldito toad Bueno Es que salió volando ¿Qué se le va a hacer? Pues nada chicos Yo después de derrotar A la planta piraña Esta ¿Cómo la llaman? Floro piraña De papel Vamos a dejarlo ¿Vale? Así que nada Seguiremos Rescatando A las princesas O seguiremos Intentando rescatar A las princesas O lo que sea Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós